No nos lastimemos más, pensemos en los dos, vamos a darnos tiempo Grupo, el reto musical Que difícil es cuando las cosas no van bien, tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Que difícil es hablarte y tú no comprender Tiempo para saber si tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me quieres o me olvidas ¡Gracias!